De las nueve carreras hicimos seis podios, las otras tres que no tuvimos fueron por golpes en pista, digo, no es porque el auto jamás rompió, que eso no está tranquilo, pero bueno, en esa maniobra era justo en la banana de mi tercera fondo, lo veo que venía pegado, me cierro un pelito, me tenía que haber cerrado mucho más para que no le diera... Pero no pensé que era el lugar de tirarme el auto ahí, porque tenés que entrar abierto porque si no no entrás, y hablando ayer tuvimos una comida y estuve hablando con él y me dijo, te tiré el auto porque eras vos, porque sabía que eras el único que no me podías cerrar, que lo ibas a dejar pasar, le digo, sí, yo también, yo antes de largar, mis amigos, todos, dijimos que nos pase, incluso en la clasificación cuando entramos y quedamos quintos y el sexto y dijimos, pucha, que lástima no fue al revés, digo, para poder largar incluso hasta más tranquilo, muy bueno, pero son carreras cuando después que largué, yo largué, yo quería llegar en el podio, a mis amigos le digo, quédense tranquilos, que festejamos en el podio del campeonato, claro, para ganar, y bueno. Está bien, sí, claro. Después que largué de todo lo que pronostiqué antes de eso, ya como que se me olvida un poco y vamos para adelante, digo, sin duda tenía que haberlo dejado pasar a él, igual él rompió el auto después, no por eso, y está, y el campeonato igual no lo ganamos en Piriaco, yo digo. No trabajamos para el equipo, impresionante para estar ahí. Edi, hay algo que a mí, no sé, yo no soy un experto de mecánica, pero sí, estando en las carreras, todos hablan de lo mismo. ¿Cómo hacés para que el auto sea efectivo en circuitos diferentes, lastrando los 90 kilos que las traje? En la teoría, capaz que yo pienso al revés, en la teoría daría la sensación de que ir con 90 kilos a Midiápolis es negativo por el tipo de circuitos, capaz como decir, no, vamos a eliminar, la teoría es una cosa, la práctica es otra. De todas maneras, ha tenido un auto efectivo, con 90 kilos de lastre, que han prácticamente bajado de la punta de la carrera. ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, en serio, ya que... Fui más haciendo mejoras, no nos quedamos quietos en todo el año, y principalmente también la efectividad del auto que vine a romper, que fue tan confiable todo el año que... Rompe el auto, tío. Largué y apliqué como para ir a tratar de ganar y por más diferencias, mejor, porque ya habíamos ganado el campeonato. Y bueno, yo quise, no sé, trabajamos muchísimo, muy duro en el auto, todos los que llevan una flu desde el engranaje trasera de la caja, hasta el palier y todo. Y después, no sé, el auto, por ejemplo, el auto está muy por debajo del peso y cuando lastras, podés lastrar... No, el auto con el copiloto que corría en Triaple, que pesa 90 kilos, el copiloto, ya estaba con el peso, que tendría que llevar los 9.60, que tendría que llevar. Bueno, los 90 kilos del aftle, sí, se los tuvo que poner en el plomo, que ya los tenía de la carrera pasada, inclusive saqué alguno porque... Corrió mi señor en la fecha anterior, que empezaba a 50 kilos y que empezaba a 90. Pero el auto se comportó bien, calculé que se iba a comportar mucho peor, porque son curvas lenta, como decía la curva 3, esa que dobla a cero, que diera los 90 kilos y eso, es bravísimo. El auto patina, no tracciona, tenés que tratar de doblar redondo, pero en la curva que es horrible, horrible, espantosa. Pero la verdad que... Cuando llegamos a la carrera, te fuiste, sacaste prácticamente 3 segundos en un momento... Sí, venimos un ritmo muy bueno, venimos girando... Eso es lo que venimos, es un ritmo bueno, desde que arranca, en el medio y al final. Capaz que pelear tiene un circuito que es muy menos, pero me fascina, me encanta. Y no estar peleando el campeonato en la misma fecha... Ah, te agarré las impresiones, estaba disfrutando... Me agarré toda la carrera con el cuchillo de los dientes y coge las clasificaciones. Libertad, si me golpeaba, bueno, a la golpeaba, perdón. Creo que no había mucho más que agarré el auto, entonces... Y después que le agarré la mano al circuito, traté de girar... Es un circuito que no mira mucho el espejo porque no hay tiempo. No tiene mucho sentido. Es muy difícil que te pase. Si no haces un error, es muy difícil que te pase. Entonces, miré para adelante, te concentré y creo que la mejor vuelta fue... Que el récord lo hice yo en carrera, que es 47-2, y creo que la peor vuelta fue con el 7-8, con el 7-7... Ay, muy parecido. Fueron todas las 9 vueltas que pude dar fuerte, fueron todas ahí. Muy parecido. En la pista, naturalmente, hay una rivalidad con Luis de Luca. ¿Fuera de la pista hay una rivalidad también con Luis de Luca o no? No, no, no. Y si hay algo, yo la dejo alfalar porque... Viste, como ahí digo, no, no... Yo pienso que hay aquí, eh. Las carreras donde se apaga la luz roja para alargar y baja la bandera a cuadro, bueno, ahí... La de cuentas y su carrera y punto. Pero después creo que la vas a la pista. Hay que tratar de ser amigo porque me parece... Me parece a mí mi manera de ser... Cuanto más unión hay, me parece. Con Pablo, ¿te molestó un poco el hecho de que alguien dejara traslucir que la incidencia de cadenas con Pontet fue... Con Jorge Pontet fue, de alguna manera, para beneficiarte a vos? Porque bueno, hubo un vínculo deportivo unos años atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿te llevó a molestar eso? No, no, porque conozco a Enrique y en ningún momento vas a suponer algo así. Es una maniobra de la regla, fue de acuerdo de él. Él mismo lo ha comentado, pero jamás se pueda ver algo de eso en el medio de la absoluta. No lo he dicho. Siempre vas a escuchar esos comentarios. A la gente a la que le gusta hablar, pero... A la gente es mala el comento. Me gusta buscarle a alguien a vos, pero no. No, para nada. ¿Tuviste alguna charla con Jorge Pontet cuando terminó la final de Superturismo? Eso de te felicito, no te felicito. ¿Algún comentario más o quedó por esas manos? No, no, no. Pablo, sí. Fue además de todo el equipo de... Acá estábamos pegados amigos, ¿no? No, pegados, sí. O sea, si te cambian las herramientas y todo. No, 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 no. Estoy tan solo. Y un objeto muy lindo que tuvieron ellos, fue venir las señoras y unas tres nenas de Jorge a su lugar. Se la acabó a ver hoy. Así que, no, no, está raro. Siempre tuvimos una relación muy buena con Jorge. me ve como dice Eddie, en un momento que se larga, la cosa cambia, pero después se terminó, entonces creo que te queda eso, después de compartir la pista, ser buenos, buenos rivales, duros, no vas a arreglar absolutamente nada, pero por derecha. Bueno, yo tengo alguna preguntita de lo que nos va mandando la gente de Intercambios, es para Juan Pablo López, me dicen, ¿cuál fue el rival que más trabajo te dio durante todo el año? Yo supongo que sea tontés, pero, digo, en alguna carrera específica, si tuviste alguna carrera más peleada. El tema es que lamentablemente con el reglamento de los kilos, es un reglamento que no te deja disfrutar de tanto hoy, es algo que es una de las cosas que yo si bien el año que viene, voy a dejar de correr, me gustaría que revea aún ese reglamento. Yo corrí las tres primeras carreras, después participé, no corrí más, fue un año de la cuarta carrera delante, sinceramente aburrido, empaté con un segundo vuelto de pura casualidad, de pura suerte, que me cogieron hace cuantos autos adelante. El día de la carrera del calor, el día de la carrera del calor, ¿no? Sí, entonces, la verdad que contamos con un auto buenísimo entrada, en el cual corrimos sin mayor rivalidad con el segundo, y de repente la segunda fecha fue capaz que la más linda, la cual fue más disputada, entonces te cambiamos, tuve el cuarto, tuve el tercero, también el segundo, pero no fue esos años en los cuales tenés un piloto con el cual siempre lo tenés al lado, no fue ese típico año. Un poco, producto, yo no me había dado cuenta, no sabía lo que era correr con hilos, porque siempre llegaba, otros años llegaba hasta 50, máximo 60, ya después rompía, otra pasaba, abandonaba, descargaba. Este año, correr con 70 hasta 80 kilos para adelante en el superturismo es tardar 6, 7 puestos segundos, y ya no competís más, ya no podés frenar, ya no podés disfrutar de un frenaje, de una tracción, de salir a las curvas, la verdad que no es limpio correr así. Otros años, el eterno rival que puede tener alguien que se mete en el superturismo es Fernando Acal. El frenero también es de los duros, pero tener a Fernando Acal lo podés esperar por cualquier lado. Bueno, no tengo mirada para arriba, pero después es un placer correr con él. Aparte, lo que tiene bueno es que nunca te va a tocar tu mala intención. Esperalo por cualquier lado, pero corres tranquilo. Lamentablemente hay pilotos en los cuales uno lo tenés atrás y corres esperando el golpe. No es así, lo vas conociendo y vos ya que tarde o temprano se va a tener un besito, una sacudida y nunca la vas a tener. Con él, lo mismo, lo que le hizo ahora a Fer, lo busca, por todos, todos lados. Nos decías que el año que viene no vas a correr. Acá me preguntan por qué te retirás o si te tomás vacaciones. Y si tenés intenciones, eventualmente, si volvés a correr en algún momento, le corré afuera. Me encantaría, pero es muy difícil. Los números que manejás a ir a correr en este periodo son muy altos. Y ojalá, pero no lo veas muy viable. Y el tema de...